como estáis chavales qué pasa qué tal aquí estamos otra vez en overwatch después de mucho tiempo sin subir un vídeo y tengo que enseñaros una cosita que está aquí a la izquierda ana se llama sí señor nueva heroína va a ser supor y francotirador diréis muchos joder pero cómo puede ser pues sí va a tirar como dardos o vamos a ver sus balas curan vale eso sí sus balas curan pero a los aliados a los enemigos les hace daño por supuesto así que vamos a ver aquí sus aspectos yo no me he usado no sé cómo va así que vamos a ver usted está bien está guay tío los colores macho mejor de un poquito que sólo cambien los colores de las skins pero bueno hay algunas que están bastante guapas está me gusta todo lo que lleva así amarillo verde está está guay está normal hostia está estamos mucho un montón tío que pone al caudón al caudón hostia está está bien guapa vale lo que no se ha dicho es la mamá de fara o sea ya ha salido la historia por ahí tal no me la he leído pero he oído que es la mamá de fara vale está está ya cómo se dice verificado no joder esto no ha hecho dónde va una guerra nuclear están bien guapas menos esta que no me gusta nada va capitana amari esta es la que era antiguamente porque la madre de fara también perteneció a la liga overwatch anteriormente con soldado y toda esta gente creo no no estoy seguro seguramente será anterior a a todos los que tenemos ahora a todos los héroes de ahora y ésta es la misma que antes pero con otros colores que la verdad es que me gusta más está seguramente me la compre cuando tenga mail ahora mismo estoy un poco crítico de pasta no porque madre mía la verdad es que no le he dado mucho pero lo poco que le das tampoco es que te toque una barbaridad vamos a ver los gestos a ver heroico esto es normal desaprobación así no se hace como veis tiene un poquito de cara de abuelilla no porque mira ahora del té o sea que es abuela total la mamá de fara posturas esa me imagino que será fara no con el odio que le tengo yo a fara cuando se la piden los demás tú eras como para cogerte esta ahora a ver poses de victoria misión cumplida va esta es igual que la de widow maker no protectora protectora de qué del franco hasta está bien guapa hostia fijaos como mira por la mirilla eh está bien guapa gente seguramente cae esta caerá seguramente vamos a ver las frases se ha hecho justicia esto es un poco fara no también hazle caso mamá hable caso a mamá instinto sí claro la justicia y fijaos que esta es la misma frase que dice fara o sea es que está clarísimo necesitas que alguien te arrope niños esto es un poco cuando la estoy liando aquí en la partida le dices niños comportados y quedas de lujo no sabes nada quién necesita la mira qué curioso sed testigos todo el mundo muere y eso también me suena de algo pero no sé quién lo dice pero cómo se te ocurre pero por favor a ver grafitis bueno como veis todos más o menos tienen los mismos mira aquí está el este que saca ella en uno de los de los gestos los típicos no tampoco este que me imagino que será al hacer el último todos tienen multi y cuando matas a una de unos determinados enemigos pues te dan te dan este gráfico no es tan mal no es tan mal el pixel no lo deja una está guay hombre pero bueno esto ya lo veis y la lo iréis viendo vosotros a ver tengo porque yo enseñar los grafitis eso sí las jugadas destacadas ostia que guapo eso tiene que ser en la secundaria ostia esta mola eh esta mola objetivo fijado se llama joder la ha dejado aquí todo rollo que armas vamos a ver la arma que es la dorada la que te dan cuando ganas 300 puntos de ranked no está mal todas las ramas doradas a mí me parecen un poco un poco sosas pero bueno no es tan mal joder vamos a ver porque donde podía llover información sobre el héroe vale aquí tenemos el rifle biótico en el 1 vale rifle de gran alcance que salen a los a los aliados y daña a los enemigos lo que os he dicho vale tenemos aquí le dispara y a medida que le disparas le cura vida como veis es progresivo no es al momento así que tener cuidado y hacerlo antes vale y a los enemigos como veis también les quita daño progresivo no está mal eh va a ser un rifle que cura que de tres tíos te lo cargas de esa manera porque tener en cuenta que eh siempre eh no eres tú el único que dispara al al enemigo que que estás disparando o sea valga la redundancia no pero es verdad o sea no sólo tú disparas a ese enemigo entonces con nada que le des uno ya facilitas que le maten los demás tampoco tampoco es tan malo y esto es el zoom que está bastante guapo porque te deja te deja mucha visibilidad en los laterales y como veis ahí quita bastante vida no ha matado a su hija eso lo han hecho apuesta vamos a ver dardo sedante vamos a dejar la definitiva para el último dardo sedante dispara un dardo que duerme a un enemigo o sea esto puede ser brutal madre mía ha estado como seis segundos ahí en el suelo 1 2 3 4 5 6 sí hasta que se levanta joder madre mía esto te viene persiguiendo a alguien le haces eso y es capaz capaz como una reina eso va a ser brutal madre mía yo creo que lo van a nerfear enseguida que dure menos porque me parece muchísimo tiempo pero bueno y esto granada biótica lanza es una bomba que sana y aumenta la sanación a los aliados al mismo tiempo infringe daño y evita que se pueda sanar a los enemigos brutal o sea vamos a ver habéis visto que a lucio le ha curado porque como tiene poca vida le ha curado totalmente en un momento y a los tanques les ha curado básicamente fijaos 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 si esto es muy bueno esto es muy bueno porque muchas veces te viene un un reinhard por ejemplo y detrás una mercy entonces es es brutal porque le lanzas eso y sí que puedes matar al reinhard fijaos le deja parado y no le cura absolutamente nada entonces me imagino que si tú le das le podrás quitar esa vida que tiene entonces va a ser brutal va a facilitar mucho las cosas sí señor eso me ha gustado bastante me ha gustado bastante y me imagino que te la podrás tirar a ti mismo también esa bomba o sea que esta viva o sea yo posiblemente muera cuando me la coja pero me da que el que la sepa utilizar no va a morir nunca porque con la facilidad de curarse que tiene es es alucinante y vamos a ver la definitiva vamos a ver vamos a hacerlo bien aumenta la velocidad y el daño de un aliado al tiempo que reduces el daño que éste recibe o sea lo vas a bufar y encima recibe menos daño o sea va a ser increíble a ver que me ha salido perdonad va a ser increíble tenemos ahí a reinhard fijaos que se ha cargado a los tíos de dos golpes y mirar la vida que le quitan es que le han quitado como mucho un poquito más de la parte de de la parte de color fijaos fijaos se ha cargado a cuatro personajes de dos golpes madre mía que brutal gente brutal sin más dilación vamos a probarlo a probarla vamos a ver aquí posiblemente se la coja todo el mundo y como han puesto lo de lo de que ya no te puedes coger al mismo personaje dos veces en un en un mismo equipo pues si alguien se lo coge no podremos jugarlo así que para facilitarlo como aquí se lo cogerá todo dios ahora mismo pues vamos a ver qué podemos hacer jara mura vamos a ver aquí se ha cogido todo el mundo vale vamos a pillarla a ver si entran en razón no nunca dejéis de luchar por aquello en lo que está bien guapo eh vuelve al combate yo no soy mucho de franco eh pero no sé ya tengo el normal no he comprado nada tenemos tres vale todo el mundo probando a la misma piba fijaos que son dardos eh he dicho balas antes pero son dardos osea tu lanzas esto y es un puto dardo vale tenemos aquí en la E la bomba y aquí vale vale tenemos el golpe y esto es lo que yo quiero vale son más de 10 segundos creo no? o 10 vamos a ver lo malo es que esta no tiene para subirse como Widowmaker ni nada ¿no? solo corre y ya está me imagino que los equipos aquí serán muy muy raros porque fijaos está todo el mundo con la misma eh la he curado o no la he curado si que la he curado pero no te muevas tanto coño vale me he curado a mi también es lo que es lo que notas cuando pasa esto ¿no? venga va 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 claro que se están curando aquí continuamente somos tres ahora mismo mira la han dormido pero se ha levantado muy pronto no se que ha pasado vale vamos por aquí detrás como la piba esta no puedo correr tampoco puedo tener mucho que caiga ahí al suelo jajaja ya esta que bien que debuti quieres estarte quieto coño vamos a ver tomando el objetivo necesito aposición mejorada he visto casos peores claro no que te cojas otro personaje ya eres un pro porque porque tienes aquí te ha matado vale tenemos el ulti venga 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 le ha aumentado la fuerza y le ha reducido el daño que tiene vale le he dado ahí caña al mono y nunca mejor dicho si te he chifado no aquí no venga pero muérete no se no se esta nada mal eh como veis el equipo en la playa en la playa como veis el equipo osea va mucho hacia adelante eh con la piba esta porque al tener al tener vida continuamente vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno acabado con vosotros en serio yo no hay nace que si no hay que no va a ser y ver st reclamando el objetivo y venga a descansar eh fallado tío Han sido listos No, pero ellos también tienen tres pibas de estas Es que me parece Demasiado Pues como veis es muy fácil Muy fácil Estar O sea, curar a la gente Somatea, 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 somatea No he podido mucho Al no haberla cogido nunca, tío Me resulta bastante complicado Tenemos el ulti Se lo podemos dar a A cualquiera de los dos tanques Me muere el francotirador, eh Está muy guapo Pues esta heroína la podéis jugar en RPP Lo tenéis puesto en el Battle.net Podéis cambiarlo Y en vez de poner europeo O lo que tengáis puesto Lo cambiáis a RPP Y ya está Ole, ole, ole Me han bufado No, me mato, me mato ¿Qué he hecho? Voy a ir logrando continuamente No, la cura es el jefe Temblada ante nuestra fuerza Temblada ante nuestra fuerza Nada Temblada ante nuestra fuerza Te lo han puesto aquí 20.000 veces ¿O qué? Tenemos tres de cada una Nada, me han muerto, tío Nos han dado por el pelo La verdad es que la diva Está OP ahora mismo Me la pido mucho Posiblemente suba un vídeo de ella Porque se me hará bastante bien Esta piba que no la he probado nunca Pues es normal Pero bueno, hay gente que la coge a la primera Y se hace unas muertes que te cagas Pero bueno Yo no soy así No esperéis ver un vídeo acojonante A ver, ¿dónde está? La diva Eso, debería usarlo más, ¿verdad? Quédate quieta Que te quedes quieta Está ahí al final La cabrona Estamos entrando por aquí A tope Joder, con la pistolita de la diva esa, trombo La pistolita de la diva quita Una barbaridad Pero claro, tener en cuenta que tienes Poquísima vida Cuando te quitan la armadura esa El mecha Tienes una vida de mierda Entonces, vamos Yo creo que un escopetazo de Reaper de cerca te ha matado Entonces Normal que quite tanto Voy a subirme por arriba ¿Vale me pones un escudo ahora? No dura cinco segundos como me hemos dicho antes Joder, intento curarle macho No, no lo voy a dar, ¿verdad? No, la, la Obviamente De todas formas La piba esa se mueve muy rápido No te vayas, coño Que eres un tanque Ya se ha pillado la tiba Yo creo que Winston no estaba mal, ¿eh? Pero bueno En tal de tener el nerfea Va a ser más fácil Disparar sin la mira Que con ella, pues No me caso Si no, vamos a hacer unos quicks Sin apuntar Vaya, hombre Lavao, caña Dripe Normal, tío Vaya mierda Fijaos lo que estamos de capturar hace un rato, ¿eh? Y no lo conseguimos, tronco Tampoco es que vayamos juntos Es una lástima, ¿eh? No poder conseguirlo Mire, mire Estamos a puntito A puntito Ya está No sé quién lo habrá hecho, pero De puta Gracias Fuerza Mira, se ha comprado Se ha comprado la pose Sentada Bueno, pues nada Con el ulti de este pibe Seguramente es con el que hemos ganado Ah, no Esto ha sido antes Joder, se la carga con el stun Bueno, pues gente Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado el vídeo La nueva heroína Y nada Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!